La moneda tiene distintas funciones, eso es muy básico, lo recordamos también en el libro, tiene esas funciones, digamos, la parte buena se vincula más bien con las funciones de intercambio y la parte mala, como señalamos al principio, la parte más problemática es la que tiene que ver, la que permite la acumulación de un poder enorme. Una moneda que funcionase bien serviría para el intercambio y en cambio no permitiría acumular demasiado, pero, digamos, yo seguiría pensando eso, que en el tipo de mundo, yo tiendo a hablar en términos de ecosocialismo, que es en particular la perspectiva que intento desarrollar, bueno, pues en un mundo con zonas económicas ecosocialistas, alguna clase de moneda internacional habría, y esta parece más razonable que otras.